Buen día amigos, en este video les voy a traer lo que sería una actualización del segundo contenido de la versión 7.10 Vamos a analizar lo que será el contenido que van a meter en Salvar el Mundo de esta semana Van a disculpar un poco mi voz, la tengo muy jodida por todas estas desvelos y fiestas que ha habido Entonces vamos a comenzar con lo que sería la actualización En novedades tenemos que van a meter un fusil de asalto que es el que estamos viendo Dice, repartir dolor con este fusil de asalto de disparos poderosos en la tienda semanal Voy a traer una guía de esta arma, como la suelo hacer con otras armas Y nos la van a meter cuando se actualice la tienda semanal Y ahora nos dice, una espada árbol de luz Ahorita vamos a ver, me gusta bastante el diseño de esta espada Portar cáscaras y artudir a los enemigos con la luz de esta arma, cuerpo al cuerpo Desbloquear esta recompensa en los desafíos semanales de Frost Knight Ahorita vamos a hablar de lo que sería los desafíos de Frost Knight Al parecer creo que va a ser una espada pesada, no creo que sea una espada rápida Por lo que se ve grande y bustosa, así que tocará esperar para verla Y dice, misiones y sistemas, esto es lo que vamos a hablar de los desafíos semanales de Frost Knight Esto es muy parecido, no sé a los que han jugado Horda No sé si recuerdan que habían desafíos semanales Los cuales nosotros hacíamos desafíos semanales con algunos buffos que le daban a la Horda Como por ejemplo ser inmunes a las trampas Inmunes al daño cuerpo a cuerpo o al daño con pistola y con puro cuerpo a cuerpo Y cosas así, esto es parecido, miren Todas las semanas el evento Frost Knight habrá una nueva misión de desafíos semanales en la zona Frost Knight Estas zonas incluyen desafíos especialmente diseñados Para poner a prueba las habilidades de los jugadores usando una variedad de modificadores Lo que le vendía diciendo Primer desafío semanal de Frost Knight Escapatoria rebaladiza Los jugadores se rebalarán al tocar la nieve o hielo Usar los edificios en vuestro beneficio Esto quiere decir que cuando toquemos la nieve nos vamos a refalar O sea, vamos a tener que poner Como dice acá edificio Esto quiere decir que vamos a tener que poner una madera o un piso Para que no nos refalemos Y dice que la recompensa de la misión de primer desafío de Frost Knight semanal Incluye un estandarte Que vendría a ser para cambiar nuestro estandarte La imagen, nuestro logo, de nuestro personaje Luego dice una espada de árbol de luz Que vendría a ser la espada que le mostré hace rato Y billetes No se sabe cuánto pero dice que va a billetes de copo de nieve Y héroes por último Como les estaba diciendo, no se si vieron en un directo Que les dije que iban a meter el cascanuece de Battle Royale Le iban a meter a salvar el mundo Y acá está El soldado cascanuece estará disponible para recompensa de la misión De los 14 días Entonces tienen que hacer sus misiones en 14 días Para obtener al cascanuece Una variante legendaria de la subclase soldado de rescate Igual lo voy a anunciar cuando salga Y armas y objetos Como ya lo vimos Van a meter el rifle de asalto del dolor Que vendría a ser este La primera arma que les mostré en el video Esa Y luego dice que van a meter el árbol de luz Que la vamos a conseguir con el desafío Un arma lenta Alain, miren Justo lo que les decía Lenta pero afilada Armas que le causan una gran daña al impacto Incluye un sexto beneficio que aturde al enemigo cercano Después de 8 impactos Mmm, interesante está eso Ya Este, cualquier cosita que hayan tenido una duda Como les dije no iba a ser un video largo Sino analizando la pequeña actualización que salió O que va a salir Y hasta ahí los dejo hermanos Cualquier cosa me pueden preguntar Y yo con gusto les voy a responder Hasta luego